Última hora, lo que faltaba, Manuel López San Martín, quien tuvo como invitados especiales en su boda a Xochitl Galvez y a Santiago Taboada, ha sido designado como uno de los moderadores del primer debate presidencial. Escuchemos a la consejera Carla Humphrey. De acuerdo, se somete a la consideración de este Consejo General la designación de Denise Merker Salmón y de Manuel López San Martín como las personas moderadoras del primer debate presidencial a llevarse a cabo el próximo 7 de abril en las instalaciones de este instituto. Se trata de dos personas que objetivamente cumplen a cabalidad los presupuestos establecidos tanto en las reglas básicas como en la metodología establecida para garantizar una moderación imparcial y que resulte acorde a los mejores estándares en materia de debate. Debo agradecer además la disponibilidad de ambas personas para ser moderadoras de este primer debate a la presidencia de la República. En manos de quién va a estar el primer debate presidencial en el caso de Manuel López San Martín de Escándalo, estas fotografías tomadas por una revista del corazón demuestran que estuvo Xochitl Galvez como invitada en la boda de Manuel López San Martín, pero que también estuvo Santiago Taboada. Son fotografías de una revista de redes sociales ni cómo lo niegue. Ahora tendrá que explicar Manuel López San Martín si recibió algún regalito de Xochitl Galvez o de Taboada. Vaya, vaya, ahora tendrán mucho que explicar tanto Xochitl Galvez como Manuel López San Martín. Escuchemos lo que sucedió en el INE. Los debates son parte consustancial de la vida democrática. El país desde la izquierda los hemos impulsado permanentemente. Y en la experiencia que hemos tenido, como dice, ya saben que me gustan los refranes, mi abuela era muy dicharachera, el que con atole se quema hasta el jocó que le sopla, hemos tenido experiencias en campañas anteriores, Delfina Gómez, por citar un ejemplo, donde quien debía moderar se convirtió en un actor más en contra de nuestra candidatura y de nuestro movimiento. Entonces, para nosotros quienes modernen, que lo hagan, pues eso, son moderadores, no son los actores centrales. El debate lo que promueve es que la ciudadanía tenga muy claro las ideas, las propuestas, la visión de quienes aspiran a encabezar los destinos de la patria en este caso. Y por lo tanto, su función debe ser de coadyuvar y no de convertirse en una figura más de participación, y mucho menos en contra de alguno, no sólo de nuestro movimiento o de alguna de las personas que aspiran a tan importante responsabilidad. Hoy, que es la Internacional de la Mujer, que además tiene como referente las humildes costureras 129 que murieron quemadas vivas en Nueva York, encerradas para que no pudieran manifestarse ese día, y que efectivamente la desigualdad, la discriminación, la violencia contra las mujeres sigue siendo un presente, a pesar de que se han venido abriendo paso de manera firme, es mucho lo que falta por hacer, pero es de celebrar. Primero, que por lo menos una de las dos personas sea mujer, propuesta nuestra, por cierto, de nuestra coalición, que por primera vez también en 200 años de República Federal una mujer va a encabezar la presidencia de la República. Los opositores dirán que será su candidata, pero estoy cierto que va a ser nuestra compañera Claudia C. Bompardo. Y quiero en ese marco plantear esa importancia de que una mujer encabece nuestro respaldo a la paridad absoluta y nuestra, pues sí lo digo, nuestra decencia al hacer propuestas. Nadie podrá decir que Denise Merker es alguien que responde a nuestras posiciones. Nadie podrá decir que es una periodista que tiene, como cualquier persona, derecho a simpatías políticas hacia alguna de las candidaturas. Nadie podrá decir que ha manifestado simpatías hacia nuestra candidatura. Es una mujer muy profesional que siempre ha hecho un esfuerzo con una larga trayectoria de ponerse por encima de toda disputa y plantear su punto de vista, que puede ser crítico hacia nuestro movimiento o coincidente con posiciones nuestras, pero que no tiene ningún sesgo, que hace permanentemente un esfuerzo de esa naturaleza. Ayer, por azares del destino, tuve coincidencia en un espacio que conduce López San Martín y me decía oye, que están vetando mi participación. No, no es así, no la estamos vetando de ninguna manera. Es un periodista que yo lo considero un periodista serio, que en lo personal se lo dije ayer, yo creo que se ha venido derechizando, pero que cumple el perfil necesario. Yo francamente creo que para los siguientes debates debería también considerarse otro criterio y que es que no sean los moderadores sujetos que han estado claramente a favor de alguna de los bloques o del partido que aspiran a la presidencia de la República. O sea, la derecha propuso a Carlos Loret, propuso… Sólo le faltó proponer a Larraqui o a Broso, ya ha entrado en gastos a Lozano. O sea, no es serio eso, no ayuda a construir los acuerdos para que podamos ir avanzando en este proceso tan importante y tan intenso y que es natural que vaya acumulando tensiones. Yo haría una invitación al bloque formado por el PRI y el PAN a que en los siguientes debates sus propuestas sean encaminadas, voy a decir que con autoridad lo decimos con el ejemplo nuestro, de personajes que hacen un esfuerzo por estar encima de las banderías partidarias y que nos ayudarán a un debate mucho más equilibrado con el resultado positivo de que la gente ponga atención en las candidatas y el candidato y en ninguna otra cosa. Que los moderadores se distingan, valga la redundancia por su moderación y que ayuden a contribuir a la expresión libre de las ideas de quienes aspiran a la enorme honra y a la enorme responsabilidad de conducir los destinos de la patria. Yo quiero terminar, porque aquí se expresó, planteando que es lamentable. A ver, las creencias personales de todo mundo son muy respetables, muy respetables. Pero este país tuvo guerras civiles para que eso se hiciera a un lado. Somos un Estado laico y a mí me toca en particular el nervio que viniendo de una tradición liberal tan importante que el PRI, por cierto, reivindica y que ha hecho publicaciones muy importantes desde la historia del siglo XIX, se cierra una intervención planteando que Dios los bendiga. O sea, es una violación al Estado laico y es una… además de una hipocresía, que te apuñalan y luego te dan la bendición. Eso es de una hipocresía impresionante. Les regalaría algunos libros que ha publicado el Consejo Editorial para fortalecer su visión del Estado laico, pero creo que sería un esfuerzo perdido, un esfuerzo fallido. Con razón dice Noroña que se ha derechizado Manuel López San Martín. Bueno, tal vez se refiere Noroña a que hasta Xochitl y Atahuada los invitó a su boda. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.